Hay un ave que se posa anoche y día en el espejo Que aún festeja en forma de arcoíris su destello De una forma inesperada aparece en la ventana Hecha una imagen prisionera del ayer Y tratando yo de capturar su trino Hecho todo cuanto se podía hacer Pero el ave vuelve siempre a su diminuto nido del atardecer Mi árbol no es tan bueno sino el trino Esa vecina tan escurridiza que parece acariciar Con las alas que desea cambiar por manos Es la lúdica abecilla de la infancia que va imaginando Es la abecilla que yo amo Avecilla adormecida que vas con tu canto a sola Quiero unirme a tu trino antes que mueran tus horas En aquel dejano tiempo que procuro conservar Antes que culmine por unirse con el mar Avecilla quiero regalarte el aroma del viejo árbol que me cobijó Soy un pajarraco negro que tu trino hizo besar con su voz En mi árbol no es tan bueno sino el trino Esa vecilla tan escurridiza que parece acariciar el horizonte Con las alas que desea cambiar por manos Es la lúdica abecilla de la infancia que va imaginando Es la abecilla que yo hago A cantar en el ocaso va a llorar en una nube Enredándose en el viento aquel temero sacude El espejo sabe que ha llegado el tiempo de hibernar Y el silencio le transporta a un íntimo lugar El otoño le recoge con esmero lo que le quedaba de imaginación Repitiendo un trino que se ha posado desde entonces para siempre En mi canción Como aves que han partido al estima el calor Viajan palabras, buscan su verdad Ya se han cansado de esperar a su recolector Siente la brisa de milenios en la piel Y unas cuantas heridas por curar Siente en silencio soledad Tabanos en la sien Palabras viajeras quiero entregar Al páramo, a la selva y la ciudad Versos que broten en la luz y en plena oscuridad Vístete hoy de tiempo y de palabras Palabras viajeras aún por descifrar Palabras de lo demás y lo que falta Y de lo que ya no volverá jamás Pájaros de las bocas Que anidan en cada hoja De un libro que es muchos libros a la vez Escritos en el aroma del ciprés Palabras como destellos Sueños de ingravidez Palabras como destellos Como semillas que el viento se llevó Tal leves cual burbujas de jabón Viajan estas palabras Como aves que han partido al estirar el calor Viajan palabras buscan su verdad Ya se han cansado de esperar A su recolector Sienten la brisa de milenios en la piel Y unas cuantas heridas por curar Sienten silencio soledad Tabanos en la cien Palabras viajeras quiero entregar Al páramo, a la selva y la ciudad Versos que broten en la luz Y en plena oscuridad Vístete hoy de tiempo y de palabras Palabras viajeras aún por descifrar Palabras de lo demás y lo que falta Y de lo que ya no volverá jamás Pájaros de las bocas Pájaros de las bocas Que anidan en cada hoja De un libro que es muchos libros a la vez Escritos en el aroma del ciprés Palabras como destellos Sueños de ingravidez Palabras como destellos Al páramo, a la selva y la ciudad Que anidan en cada hoja 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 Y de lo que ya no volverá jamás Que anidan en cada hoja Que anidan en cada hoja Que anidan en cada hoja Como semillas que el viento se llevó, tal leves cual burbujas de jabón. Viajan estas palabras, prestas a hacer canción, palabras que hoy envío para ti. Usted me... Usted me avisa. Muy buenos días, comienza Morning Touch. Estamos avanzando ya día a día con el matinal de nuestra radio en el día 6 de febrero de 2019. Estamos muy contentos, con mucho ánimo, con muchas ganas, comenzando esta mañana a despertarse aquellos que están en cama todavía. Y muchos de nosotros, muchos santiaguinos que ya están en su trabajo, también les damos los buenos días. Con mucho gusto, con mucho agrado. Soy Rodrigo Sánchez, me acompaña mi querido amigo Cristian también en Los Controles. Y estoy con un tremendo invitado. Hoy tenemos música. Tenemos trova. La música nos transporta, nos lleva, nos conmueve, nos entrega sentimientos. En definitiva, es una teletransportación para mí. Nos lleva a situaciones, a épocas. Y hoy tenemos un género o composición poética que es la trova. Con eso partimos esta mañana, que es una composición medieval, para aquellos que no manejan muchos conceptos técnicos. Y su fuente o árbol genealógico es la poesía con música y también sus precursores son de Cuba. Si estoy equivocado, ustedes me corrigen o me van a corregir mi invitado, porque él maneja al dedillo esta tendencia musical. Y para mí es un gusto, es un agrado presentar a un amigo, a un artista, que vamos a buscar su información. No me manden WhatsApp a esta hora de Bicom. Oye, me están cobrando de todas partes. Pero me acompaña hoy Edgar Ugarte, conocido como Galo, licenciado en teoría de la música de la Universidad de Chile. Cursó también un postítulo en composición musical en dicha casa de estudios. Y además ha tomado clases de guitarra clásica con un grande, Rodrigo Díaz Riquelme. Ya en 2016 lanzó su primer disco como cantautor llamado Palabras Viajeras, que reúne 12 canciones compuestas precisamente por La Trova, que da inicio a su carrera como solista en este caso. Tomó su camino independiente. En agosto de 2017 llevó a cabo el concierto Trova sin trabas. Junto a destacados trovadores como Francisco Villa, Manuel Huerta. Después acompañó a Carmen Prieto en la Salamanca de la Plata Argentina. Lugar ícono de la música de esta raíz. Ahí hay una corrección. Argentina. Y después tuve oportunidad de conocerte, mi querido amigo, en La Trova de Conacín. Que tuvo, me corrigieron por ahí, pero tuvo seis ediciones, según mi visión. Según la organización, según Enrique, que le mando un abrazo, que organiza ese evento con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y que retorna en marzo. Así que ahí vamos a hacer después invitaciones para todos nuestros amigos. Y sin más preámbulo, vamos con nuestro invitado. Mi querido amigo trovador. Galo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido a Morning Touch. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte. Te cuéntanos las raíces para aquellos, insisto, que no saben, que no conocen, que manejan este concepto musical muy por encima. Uno escucha El Trovador, La Trova, y se pasa mil episodios por la cabeza. ¿Qué es exactamente La Trova? ¿Dónde se inicia? ¿Y cómo tú ingresas en esta tendencia musical? Mira, La Trova se inicia en Europa en la Edad Media, como tú mencionabas. Principalmente en lo que se llamó el mediodía francés, o sea, en el sur de Francia, en la región de la Provence. Y claro, era un tipo de canción que se hacía principalmente en las ciudades y en las cortes. Por lo tanto, ya desaparecieron las cortes. Según mi opinión, La Trova es principalmente un género urbano de canción. Porque ya no existen las cortes, digamos. Entonces, se mantuvo lo urbano. Afortunadamente. Y se mantuvo lo urbano. Y es una canción que además tiene que tener ciertas características. A mi parecer, tiene que tener una letra de contenido poético. Puede ser amoroso, satírico, humorístico e incluso social. Ahí rompemos un mito. Romántico uno piensa a priori. Dice romanticismo, poesía, enamoramiento. Sentimientos que a muchos nos llegan y nos tocan. Pero también toca otros sentimientos, otros sentires. Y además, La Trova transporta y es una forma de manifestarse. De decir cosas. ¿Cómo partes tú de la música? ¿Cuál fue tu punto de inicio? Mi punto de inicio fue justamente escuchando Trova. A ver, a los 10 años me regalaron una guitarra y la tuve, por 5 años. A los 15 años, la regalé justamente en esa época en que empecé a escuchar mucho a Trovadores. Empecé a escuchar mucho a Silvio Rodríguez, a Emmanuel Serrat, etc. De esos Trovadores, que son más contemporáneos obviamente, ya estamos alejando de La Trova de la Edad Media. Pero el concepto de Trovador sigue siendo el mismo porque también sigue siendo una canción poética. Y también, eso es algo que no alcancé a mencionar, pero con un desarrollo musical donde el instrumento de acompañamiento también es importante. O sea, la guitarra es fundamental. Es punto neurálgico de La Trova. Sin guitarra no se puede. Es que es como el elemento distintivo. La guitarra en este caso los acompaña. Claro, se pueden hacer arreglos, pero la esencia está siempre en la guitarra. Se pueden hacer arreglos sin guitarra, pero la esencia de La Trova está en la guitarra. Pero tú estuviste enojado con la guitarra, como 5 años. Llegó, la pescaste. ¿Qué pasó entonces? Porque de repente cambiaste de idea y tomaste la guitarra. No, yo desde niño siempre tuve mucho interés. Por ejemplo, escribía cuentos, pintaba, dibujaba cómics. Esos eran mis intereses cuando niño. Entonces me regaló la guitarra y no me causó mayor interés porque estaba haciendo esas otras cosas. Y a los 15 años me empezó a interesar más la música y ahí agarré la guitarra. Bueno, estamos en vivo y en directo con Morning Touch, el matinal de Radio Touch, animando y entregando música, entregando trovas a nuestros auditores que día a día nos sintonizan. Y agradecemos también que nos apoyen y que comenten, que participen. Ya estamos en Facebook. Ya puedes opinar, ya puedes comentar. En una de esas, quizás te pidan un tema. Hay mucha gente ayer que nos entregó su apoyo, su visto bueno y que nos van a ver. Principalmente gente que conocemos y que interactuamos en Conacín, en La Trova, que es un evento cultural que no se debe perder. Es un espacio muy social, muy de buena onda, de mucha comunión. Le mando un abrazo a Enrique, que tuvo oportunidad de conocer en su momento. Y ya nos vamos a referir a ese tema y vamos a hacer promoción a lo que ya se viene en marzo y que esperemos se pueda llevar a cabo. Y que Conacín, ahora que está en restauración, pueda afinar ahí sus muros. Es un sector patrimonial, que tiene historia, que es muy bonito y que envuelve muchos sentimientos. No nos podemos centrar en nimiedades. Conacín es arte, es cultura, pero principalmente es, para mí, integrar, atraer gente. Así que pueden comentar, estamos ya en Facebook, en vivo y en directo. Puedes poner me gusta a la página de Radio Touch, participa, comenta, pon me gusta. Ahí tendrás información de artistas, tendrás nuestros programas en vivo. Una amplia parrilla programática que día a día te acompaña ya desde las 9. Nosotros abrimos acá el negocio hasta, bien tardecito, creo que hasta las 20 horas está abierto el negocio. Así que, a sintonizar Radio Touch, no únicamente en Facebook, porque estamos en distintas plataformas. Las radios online hoy están abiertas y generan, Galo, un tema que no es menor. Generan interacción, instantaneidad. Te pueden ver en cualquier parte del mundo. Hay mucha gente que participa desde Europa, desde Estados Unidos. Hay mucha gente de nuestro país que, por distintos motivos, tuvo que erradicarse en otros sitios. Y ellos principalmente son quienes nos retroalimentan de su experiencia. Y esta música, para ellos, es recuerdo. Los trovadores que tú mencionaste marcaron también una época, marcaron un sello. Nosotros, por un tema generacional, evidentemente nos identificamos con Silvio, con Serrat. Más hacia atrás, ahí después te voy a preguntar. Tienen que haber muchos otros, muchos otros que marcaron. Y de verdad, para ello, esta radio online está abierta. Ya estamos entonces en Facebook, estamos en Instagram. También puedes comentar en el Instagram de Radio Touch. Estamos en Twitter. Y estamos en nuestra página web. Así que no hay excusa para participar, para comentar. Y ahora que ya estoy con vos, puedo participar activamente con ustedes y responder sus preguntas. Ya te divorciaste de la guitarra. Después retomas esa relación de amor y odio. Pero ¿en qué momento ya empiezas a pisar un escenario? ¿En qué momento piensas en transmitir tu arte? Mira, te cuento. Yo eso, claro, eso fue, como digo, a los 15 años. Yo agarré la guitarra y con los primeros cuatro acordes que me aprendí hice mi primera canción. Empecé a hacer canciones casi inmediatamente desde que empecé a tocar la guitarra. ¿Te gusta componer? Sí. ¿O fue un tema que te llegó de repente autodidacta? Claro, no, sí fue autodidacta. Claro, en esa época, yo a los 20 años recién me metí a estudiar música. Estuve cinco años completamente autodidacta. ¿Ya? ¿Y con cuatro acordes? Claro, y con cuatro acordes hice mi primera canción. Ahí te defendí ahí. Ahí hice mi primera canción y después, obviamente, mientras hacía más acordes hacía otras canciones, pero a lo mejor yo que ya con los cuatro acordes que me sabía apenas ya hice mi primera canción. O sea, tuve siempre esa vocación ahí por la composición, desde muy temprano en cuanto a tomar la guitarra. ¿Y escenarios? ¿O partiste informalmente, como muchos artistas que buscaban su oportunidad en distintos espacios? Sí, sí, más que nada en esa época todavía quedaban algunas peñas, cosas así, peñas de poblaciones, vulgares muy populares, y partí ahí. Ya como mi mayor exposición la tuve después del año 94, cuando tenía 17 años, gané el Festival Víctor Jara a nivel nacional. Y esto fue la final de la Estación Mapocho. Eso te va a preguntar, ¿no? ¿Fue la Estación Mapocho? Sí, fue la Estación Mapocho. En esa época yo además no cantaba solo, tenía un dúo con mi hermano que se llamaba Galo y Rodrigo, y ganamos con una canción mía que se llamaba ¿Cuándo despiertes? Oye, pero fantástico. Y estamos escuchando también, de fondo, tu música, y nos pone muy contentos en entregar espacios al artista nacional. Hoy los espacios, desgraciadamente, se han perdido por distintos motivos, más allá de detallar los porqués. La industria de los medios obedece a otros intereses muchas veces. Pero ustedes, sin embargo, han tomado ese camino alternativo de buscar otros espacios. ¿Qué espacios hay hoy para el trovador, por segmentar quizás lo que tú haces? Claro, a ver, sí, espacios para el trovador no hay fijos, digamos, espacios fijos, fijos no hay. Sí, hay muchos lugares que reciben el trabajo, lugares, por ejemplo, en el barrio Ungay, lugares en el barrio Italia, en el barrio Vida Vista. Todavía quedan lugares donde se recibe el trabajo del trovador. Hablemos de casa en el aire, hablemos de Ex-Anden Ungay, hablemos de, no sé, de barrio La Otra Casa. Hacen los lugares que están en estos barrios que todavía reciben el trabajo de los trovadores. Y en este caso también está todo esto de Trova al Conacín, que estamos armando, que Enrique organiza, y yo coordino los conciertos, armo los conciertos mismos, y vamos generando otro espacio más para la trova. Con muchos artistas, yo estuve desgraciadamente en el último espacio, no tuve suerte de participar de los cinco anteriores, pero cuéntanos respecto a artistas que hayan participado contigo, lo que significa organizar un evento de esas características. Claro, a ver, Enrique tuvo primero 12 conciertos, y recuerdo uno de 27 de septiembre, que fue con Francisco Villa, que fue uno de los grandes trovadores chilenos. Y después, a principios de noviembre, me contactó para que armáramos nuevos conciertos, y yo empecé yo a organizar los conciertos, a contactar a la gente y a organizar. Y ahí, desde ese entonces, ya hemos tenido cuatro conciertos en Conacín. El primero fue con Manuel Huerta, que es otro de los grandes trovadores chilenos, y con Soledad Márcico, que es una cantauctora argentina que andaba de gira en Chile. Ese fue el primer concierto. El segundo fue con Paz Mera, una chica que yo conocí, de hecho, en la facultad y en el conservatorio, y que ahora se dedica a hacer sus canciones, y con mucha raíz de música brasileña y música cubana. Y algo muy interesante que fue la Cantoría Popular de Mujeres, que fueron, si no me equivoco, como 15 chicas en el escenario ahí cantando a coro. Se tomaron el escenario. Y además con una gran convocatoria. Participó mucha gente activamente. Me imagino que para ustedes, como ente organizador, están satisfechos de sentir que no se ha perdido el interés por estos espacios. Y sentimos, claro, que cada vez va llegando más gente. Después de ese concierto tuvimos nuevamente uno con Manuel Huerta y con Patricia Garmona, que también es una gran cantora. Ella no es cantauctora, pero es cantora, canta el repertorio de otros trovadores y de música latinoamericana en general. Y el último ya lo tuvimos con Andrea Morgado, con Eduardo Yañez, que es un trovador que partió en los años 70 acá en Chile. Y con otra visita de Argentina, que es Martín Katz, que también andaba de visita y lo incluimos ahí en el concierto. Bueno, todos fueron conciertos maravillosos, todos con su propio toque, que lo hicieron cada noche muy distinta a la otra, pero todas con una cosa muy especial. Y me imagino para ti también el hecho de que pasaron distintas tendencias de distintos países. Se fueron entrecruzando, se fueron entrelazando y fueron generando sinergia. También en cuanto a la preparación musical para ti fue todo un desafío. Claro, o sea, en general nos juntamos, por ejemplo, a ensayarnos. Claro, siempre nos juntamos a ver cosas entre nosotros y compartimos canciones con los otros cantores. Acá nos comenta Irma Maudier. Me encanta la música tuya, en este caso de Galo. Lo conozco hace muchos años y un abrazo a mi sobrino de corazón. Ella es como mi tía de corazón. Un besito, tía Irma. Un besito y un abrazo enorme para ti, Irma. Gracias por estar sintonizando Morning Touch en esta mañana. Ya estamos en febrero, como pasa el tiempo. Y así como pasa el tiempo también, la música pasa. Aparte de Silvio, de Serrati, todos estos artistas que mencionaste recién que participaron de esta trova. Precursores. No ocupo mucho el tema referente, pero artistas que tú observabas con detenimiento. Claro, y como te dije, la trova nació en Europa, en la Edad Media. Y se fue siempre quedando y llegó a América también. En Europa se fue quedando porque después hubo mucho trovador, tanto en Francia como en España también. Hubo mucha trova, por ejemplo, en el sector galaico portugués, que alguna vez el gallego con el portugués fueron un mismo idioma. Y todo ese sector hubo también mucho trovador. Entonces en España también hubo una tradición de trovadores que fue finalmente la que se convocó en Serrat, por ejemplo. En Francia tuvimos en el siglo XX un renacimiento de la trova en el fondo con personas como Georges Brazans, como Jacques Vrel, que era belga pero hizo su carrera en Francia, y como Leo Ferré, que también era francés. Y en América pasó que llegó, por ejemplo, principalmente a Cuba en el siglo XIX. Entonces surgen los trovadores, que eran justamente músicos, principalmente guitarristas, que además hacían una canción de tipo poético, y que en Cuba fueron los mismos que inventaron el bolero, además. El bolero y la trova tienen los mismos creadores en Cuba en el siglo XIX. Uno, el más conocido fue Pepe Sánchez. Pepe Sánchez hizo, de hecho, el primer bolero considerado bolero como probablemente tal en el sentido moderno, en el siglo XIX de ellas. Y toda esa trova antigua, tradicional, con Pepe Sánchez, con Sindogaray y otros ponentes más, deriva después, a mediados del siglo XX, en lo que fue la nueva trova cubana, que ellos pretendieron rescatar la herencia de esos viejos trovadores del siglo XIX y principios del siglo XX, y la llevaron a una trova nueva, digamos, con nuevas búsquedas y nuevos matices y nuevos elementos musicales. Y bueno, eso es lo que a uno le llegó en cuanto a la trova internacional, ya que en Chile también se dieron en el año 70 casos como el del Paio de Rondona, casos como el de Eduardo Gatti, que tenía su grupo, pero después derivó en la trova a fines del año 70, Eduardo Peralta, que a todo esto, Eduardo tiene desde ya hace 20 años, todos los lunes en el Mesón Narodiano, su noche, y el 18 de marzo me invitó por primera vez a compartir show con él ahí en el Mesón Narodiano. Oye, una tremenda experiencia, y a mí me gusta un poquito de historia. Antes de escucharte, porque también te queremos escuchar, nuestros auditorios también quieren escucharte, un dato no menor, entre los años 2004 y 2014 trabajaste en el taller de Organillos y Sana, llevando a cabo arreglos de música que se han incorporado desde ese entonces a estos artefactos musicales. Lo cual nos llevaba a cabo hace cuatro, casi cuatro décadas en nuestro país. O sea, llenaste un vacío que estaba ahí, y no es menor porque con esto fuiste renovando muchos de estos instrumentos. Por ejemplo, si te escuchas por ahí algún organillo que esté sonando un tema de Violeta Parra, por ejemplo, o de otro cantautor chileno un poquito más reciente, seguro que va a ser algún arreglo mío ahí. Oye, esos organilleros que muchas veces pasaban por distintas calles de Santiago y uno los observaba con tanto detenimiento. Lo siguen haciendo, es lo importante, y ahora con un repertorio nuevo. Y que no se pierda. Muchas gracias a quienes nos sintonizan. A quienes también me están cobrando. Pero vamos a escucharte. ¿Qué nos vas a interpretar para iniciar esta mañana acá en Radio Touch? Vamos a hacer una canción que... Yo me inventé para darme fuerza y darme determinación en mi camino musical. Es una canción más o menos nueva, es del año recién pasado. Y ahora estoy... Bueno, esta guitarra, como puedes ver, tiene ocho cuerdas. Entonces tengo que ponerle dos capodastros para abarcar todo el marco de la guitarra. Eso te iba a preguntar. Bueno, después vamos a conversar. La cantidad de cuerdas me causó curiosidad. Son más de lo común. Entonces, ¿qué nos vas a interpretar? Bitácora se llama. Bitácora. Galo trovador esta mañana en Morning Touch. Música en vivo y en directo. Voy a ajustar la regla de mi astrolabio Para este viaje inmenso que es el vivir Mi corazón sextante ciego Traza mil idas y mil regresos Y en el ceniz Danza en el sol Y el devenir Sé que me esperarán agitados mares Y la nostalgia de no ver tierra más Un mapa azul Un mapa azul La haré en la brisa Mi voz será la ballestilla Y en plenilunio buscaré Ay, mi verdad Vuelve la golondrina clara y oscura Vuelve y esparce el viento tierna locura Voy navegando junto a su vuelo Sorteando trombas Sorteando trombas Seiga y recelo Y así se va mi viejo bergantín Por océano sin fin Dejando el ayer Para un nuevo volver Y así se va Con vela y con timón Firme en el corazón Para decir adiós Y voy surcando aguas inexpugnables Me llevan las corrientes Donde no sé En este mar de los salgazos Mi sueño forjo paso a paso Pese a la cruda inclemencia Y al hacer Vuelve la golondrina clara y oscura Vuelve y esparce el viento tierna locura Voy navegando Junto a su vuelo Sorteando trombas Seiga y recelo Y así se va mi viejo bergantín Por océano sin fin Dejando el ayer Para un nuevo volver Y así se va Con vela y con timón Firme en el corazón Para decir adiós Y así se va mi viejo bergantín Dejando el ayer Para un nuevo volver Y así se va Con vela y con timón Firme en el corazón Para decir adiós Oh, 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 oh Muy bien, cuando soy a 9 con 43 minutos Nos acompaña en esta mañana de Radio Touch Galo Probador Que, bueno, tengo una inquietud Que surge a partir de el observar tu guitarra Acá veo que ejecutas guitarra clásica De seis y ocho cuerdas Guitarra acústica De paréntesis Folk De doce cuerdas ¿Por qué o a qué se atribuye Esa diferenciación en las cantidades de cuerdas? Ya Bueno, la clásica es la de seis cuerdas Digamos, es la más tradicional De cuerda de nylon Como esta La otra que mencionaba Es la folk Que es una guitarra de tradición norteamericana De cuerdas metálicas Que tiene seis cuerdas dobles Digamos, y por eso tiene doce Porque son cuerdas dobles En este caso son ocho cuerdas Independientes Tiene dos graves más Hasta acá Es una guitarra con unicorriente Y aquí tiene un do más grave aún Y un la más grave todavía Es una guitarra que ya lleva ocho años Conmigo acompañándome Fantástico Una tremenda diferencia Y no menor Y me causó curiosidad con Asin Por eso había visto una guitarra Con mayor cantidad de cuerdas Y en este caso Para aquellos que nos están escuchando En esta mañana Bueno, en Morning Touch Para que no se me enoje Mi amigo Chechito Que le mando un abrazo El hombre de las redes sociales Visiten Instagram Visiten Facebook Ahí Sergio sube toda la información De los artistas que vienen Nuevos conciertos Todo el tema artístico Sergio, nuestro Community Manager Día a día Está actualizando información Concursos, actividades Programación de Radio Touch Todos los días En nuestros soportes Distintas plataformas Redes sociales Y página web En 2003 Nuestro invitado Fundó SAHIR Agrupación Musical De Música Fusión En la cual se desempeñó Como director Compositor Y guitarrista Hasta 2015 Cuéntanos Cuéntanos Respecto a esa experiencia Bueno, yo estudié Como te digo Después A los 20 años Me metí a estudiar música Y ahí desarrollé También Composiciones De la música Instrumental No solamente No solamente canciones Y este SAHIR Este grupo SAHIR Donde yo Digamos Aplicaba Todas esas Ganas de hacer Música Instrumental Y Era un grupo De Música Fusión Donde mezclaba Distintas Estilos musicales Tanto de la música Subular Como la música clásica Música Fusclórica Todo eso Eso En el fondo Es un grupo Música Fusión Y estuvimos ahí Funcionando Unos cuantos años Hasta que bueno Tenía que Llegó a su fin Pero estuvimos ahí Dando vueltas Por varios lados Y tocando Y bueno Después una Amplia trayectoria Continua Siempre la trova Nunca te quisiste Desviar de esa tendencia ¿Tuviste algún intento De repente O te mantuviste firme? En cuanto Componer canciones Siempre fue con la trova Lo que pasa Es que le he ido enriqueciendo Con más cosas A través de los años Con nuevos elementos Pero claro Pero siempre En la línea de composición De canciones Fue trova Porque fuera de eso Ya no sé Compuse Como digo Música instrumental Participé Un tiempo En composiciones de tango Y ahí tocaba Otra música Pero la línea De composición De canciones Siempre a mí Estuvo en la trova Porque era lo que me interesaba A mí Un buen trabajo Con la guitarra Una canción Con contenido poético Esos son los tipos De canciones Que a mí me interesan Tienes muchos momentos Que hemos destacado En tu presentación Por ejemplo Estuviste con la destacada Cantante Carmen Prieto Todavía Estás todavía con ella Muchas giras También Te comenté En Argentina Colombia En Barranquilla Medellín Oye Qué buena gira Y también Francisco Villa Manuel Huerta ¿A qué voy con todo esto? Momentos de satisfacción Me imagino Acá te menciono mucho Pero uno que recuerdes Con cariño Que atesores Y haya quedado también En tu memoria Por mucho tiempo Bueno Hasta el día de hoy Bueno Uno de los que atesoro Con mucho cariño Fue Cuando los 17 años Gané el festival Víctor Jara Que te mencionaba De hecho Ahí conocí Al Panchito Villa A la Patria Carmona Cuando yo era un cabra Y de ahí conocí Y bueno Y nos fuimos encontrando Distintas Otras ocasiones Hasta que ya Últimamente Cuando yo Decidí Seguir mi carrera solista Ahí Me topé mucho más con ellos Y hemos Formado más amistad Y eso Se ha sido mucho más Y como contraparte Me imagino Como muchos artistas No es simple O sea Artistas en este país Bueno En ningún país De la región Es un tema Que a nivel sudamericano Nos afecta La situación país De cada uno de ellos Pero Pero me imagino También que Muchas precariedades En muchos momentos Situaciones de tristeza Situaciones que En muchas ocasiones Quizás Te hicieron pensar En decir basta ¿Alguna situación Que te haya también Complicado En algún momento De tu carrera? Nunca he pensado En decir basta Sí Pero sí he tenido Complicaciones O sea Hay meses que son malos Para los músicos Para los artistas Y claro Y claro Yo he tenido periodos Bien largos Con poca pega Entonces claro Eso Descansa y agota Pero en un momento Me ha hecho decir basta No Yo tengo claro Que por aquí va mi Siempre firme Sí Firme Y pensando En seguir Día a día Que también es un mensaje Para nuestros auditores Tropezar Muchas veces Levantarse Y mirar el día a día De otra manera Y a propósito De ese tema Y te voy a pedir Después ya más Para el cierre El mensaje Que entregas A nuestros auditores Pero Te voy a pedir Que interpretemos Otro tema Y después de eso Vamos a hacer Un poquito de memoria Quiero que Que recuerdes Alguna anécdota Chascarro Situación chistosa Que te haya ocurrido Durante todos Estos años Porque esa pregunta Siempre Oye está repetida Esa pregunta Pero es que Es simpática Y antes de que Interpretemos Este segundo tema Alejandro Loica Te manda un fuerte abrazo Y éxito También gracias Alejandro Por estarnos sintonizando En esta mañana De 6 de febrero Ya pasó fin de mes Y me siguen Cobrando Qué manera Recibir mensajes Llamados No tengo ni uno Así que no me siguen llamando Ahora estoy En lo importante Estamos con música Con trova Se viene otro tremendo invitado Ya llegó Acá tengo Después vamos a referirnos A esto Seguimos con música Un poeta En la música Historia de 5 álbumes Lo revisé Leí Acá Ahí está el disco Y nos van a estar comentando En un ratito más Nos van a estar comentando Ángelo Guiñez Respecto A este trabajo A su trayectoria Pero ahora vamos con Música Cuando son Las 9 horas con 50 minutos ¿Qué nos va a interpretar Nuestro gran invitado Galo Trovador? Yo estoy preparando Un segundo disco Ya Como solista Y esta es la canción Que va a ser el single De ese disco Que voy a En marzo Subirla ya A Spotify Vamos a hacer promoción También A tus redes Como te podemos contactar Si queremos Que te presentes En algún evento Alguna actividad También Así que No olvidemos Ese detalle ¿Qué vamos a escuchar Entonces Desde ahora? Anda silbando el tiempo Se llama esto Galo Trovador En Morning Touch Música en vivo Cuando ya Estamos avanzando Rápidamente 9 horas con 51 minutos Reitero Música en vivo Y en directo En cada piedra Hallo la voz perdida De aquel rumor lejano Que da la vida En cada polvoriento Sendero el río En cada nubarrón Soplos de destío En cada flor Se halla una mirada En cada mar Se halla la soledad En cada ocaso El sol Desecho El luz En cada paso Se halla el camino Y el final Y el final En cada madrugada Hay un mediodía En cada estrella El rastro Que aún me guía En cada verso Hay un pecho abierto Y la sincera sombra Y su base Se halla la soledad Leila 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 Leilere, 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 leilera Anda silbando el tiempo su melodía En cada grieta oculta del alma mía Y yo que de repente me arranco el mundo Hallo la vida entera en un segundo En cada flor se halla una mirada, en cada mar se halla la soledad, en cada ocaso el sol deshecho en luz. En cada paso se halla el camino y el final. Ley, 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 ley fantástico, anda silbando el tiempo, al otro lado nos acompaña el Morning Touch, cuando ya son las 9 con 55 minutos y Radio Touch tiene una tremenda programación para hoy, tenemos gladiadores, después de este programa, fanáticos del tenis, a mediodía 15 horas viene el tío Emilio te pillamos por compadre, con San y Salvo hoy día miércoles, que viene después de la tarde ayúdenme chicos, de menos a más con la Claudia Eppelman, 19 horas con tremendos invitados como siempre, así que Radio Touch tiene todo el día programación y en esta mañana, tenemos música, y buena música, y un gran amigo un trovador por esencia ¿Hizo memoria o no hizo memoria respecto a alguna historia simpática? No recuerdo ninguna Un caballero no tiene memoria, dicen por ahí No recuerdo Sin embargo me gustaría, más allá también de destacar tu trayectoria, lo hemos estado comentando desde el punto de vista del contexto histórico lo que ha significado para ti todos estos años en la música situaciones que te han enriquecido situaciones que te han hecho estar un poco más triste pero también me imagino que tienes un importante soporte más allá de un escenario tienes amigos, seres cercanos que te han apoyado durante todo este tiempo y me imagino que te gustaría destacar algunos de ellos Sí, bueno siempre tuve apoyo sí, de amigos tengo apoyo de amigos mi familia de alguna forma me ha apoyado también mi familia de origen ayudándome y estando yendo a mis conciertos mis padres por ejemplo van seguidos a mis conciertos ahí estamos viendo tus redes sociales ¿a qué voy con esto? al apoyo al artista más allá de porque está bien está tu círculo está la gente que te apoya pero me imagino el llamado también es a que otros entes se sumen te apoyen yo sé que la industria discográfica está está muy complicada pero me imagino que también el llamado es abrir más espacios al músico nacional al artista nuestro al artista criollo me imagino que también tienes un llamado para ellos primero que nada no se crean que todo lo que está más evidentemente en los medios es todo lo que hay y eso se trata no solamente de los músicos de mis colegas músicas se trata de todo hay muchas cosas por descubrir siempre que están fuera de lo más evidente que muestran los medios o más evidente que muestran incluso las redes sociales es bueno estar siempre uno que vuelvan a hacer la curiosidad en el ser humano y volver a a querer saber qué hay qué hay qué hay aparte de lo que se muestra normalmente entonces en el caso de los cantautores hay un montón en Chile de cantautores que ustedes no conocen porque no están en los medios y que quizás sería bueno simplemente buscarlo en YouTube googlearlo y van a encontrarse una sorpresa y con muchos cantantes como el mismo Manuel Huerta que aparece ahí como el Pancho Villa como la la Pati Carmona y tantos más que están ahí han estado muchos años muchas décadas ahí dando la pelea por la canción que para mí han sido ejemplos también ellos y hay que hay que y como te comentaba en Conacino cuando me tocó presentar al grupo de artistas que estuvieron contigo es una bandera que hay que sostener hay que aferrarse a ella y estos espacios tienen que abrirse de hecho ahora en el segundo segmento viene un bueno en la presentación aparece como un artesano de la poesía estratega del ajedrez músico independiente y ellos no deben perder su espacio todo lo contrario tienen que tener difusión ustedes como artista más allá de un evento más allá de un escenario también hay que destacar lo que se está haciendo con mucho esfuerzo el día a día el golpear puertas de repente que te llegue el portazo en la cara seguir ser persistente buscar ese espacio y seguir un sueño que para ustedes no es menor estamos viendo tus redes recién pero también me gustaría que entregaras como datos de contacto donde te podemos ubicar donde te podemos llamar donde te podemos ver para que tú puedas en caso de que quede ayudarte a una presentación por ejemplo ahora si viene el 14 de febrero me gustaría ahí que entregaras una trova a tantas amigas que nos siguen en Facebook donde te podemos contactar me pueden contactar a ver primero me buscan buscar en Facebook como Galo Trovador ese es mi perfil de Facebook mi página de fanpage es Galo así de seca porque mi nombre erístico es Galo en realidad Galo Trovador le puse a la página de Facebook porque Facebook te pide un apellido así es le pongo Trovador pero Galo y Galo es la fanpage y me pueden ubicar en el también en el correo galougarte arroba gmail.com ahí me pueden ubicar también esos son los canales datos de contacto entonces ahí para quienes te deseen contactar galougarte arroba gmail.com ahí te pueden ubicar ahí te pueden contactar ahí te pueden invitar y puedes participar ahí nos damos un contacto hay más WhatsApp y todo el cuento ahí podemos seguir conversando fantástico entonces vamos a ir ya con un tema de cierre y posterior a ese tema de cierre te vas a referir a tu nuevo trabajo discográfico que es lo que se viene para ti en 2019 tus proyecciones y tus sueños que vamos a escuchar como tema de ya de cierre en este primer segmento de Morning Touch mientras se prepara estamos con Galo Trovador ahí en el GC parte inferior de nuestra pantalla puedes ver su contacto ahí puedes abrir su Instagram y contactar enviar un mensaje y conocer a este artista nacional vamos a hacer algo ya que hablamos de los viejos trovadores voy a hacer algo de Silvio Rodríguez justamente un clásico no nos podíamos ir sin escuchar a Silvio un tributo a un grande de nuestra música y esta canción él la hizo un arreglo de piano que me aparece en el disco un arreglo de piano yo ese arreglo de piano lo adapté a esta guitarra es que usted con la guitarra se maneja así que encantado de escucharte acá en Morning Touch y esto se llama esta canción se llama justamente esta canción y esto se llama y esto se llama Me he dado cuenta De que miento Siempre he mentido Siempre he mentido He escrito tanta Inútil cosa Sin descubrirme Sin dar conmigo No amar en seco Con tanto dolor Es quizás la última verdad Que queda en mi interior Bajo mi corazón No sé si fue Que malgaste mi fe Enamoré sin porvenir Que no me queda ya Ni un grano de sentir Yo sé Más que mi vivir Y más que mi sentir Esta canción Es la necesidad De agarrarme a la tierra al fin De que te veas en mí De que me vea en ti Yo sé Yo sé Que hay gente Que me quiere Yo sé Yo sé Que hay gente Que no me quiere Fantástico Buenísimo Esta interpretación En vivo y en directo Ahí sí Con Al otro lado Esta canción Del gran Silvio Rodríguez Me gustaría Ya para el cierre Y agradeciendo la sintonía De todos quienes nos están Escuchando en esta mañana De Radio Touch Me da con mañana de Radio Touch Me quedé pegado con la mañana de Pozo Morning Touch Hashtag Morning Touch Sergio me va a matar Más ratito Pero es Morning Touch Con música en vivo Con un gran Interprete Como cantautor Como Silvio Rodríguez Y me pone muy contento El que tú Nos transportes A esa época Como un gran Interprete Nacional Y me gustaría También a propósito De eso Que puedas Promocionar Y que nos puedas Comentar respecto A tu nuevo Trabajo Discográfico Bueno Va a ser un EP de 6 canciones Que voy a estar Yo creo que voy a lanzar Más adelante del año Pero voy a lanzar El sing O sea voy a Subir a Spotify Perdón El single Ahora en marzo El single Ya lo canté Se llama Ando silbando el tiempo El disco Va a llegar Por título Astrolabio Y vamos a reunir Dos primeras canciones Que canté Y otras más Así que estén atentos Ahí a las redes No más Yo voy a estar ahí Siempre avisando Y atentos también A las redes Por Troll Conacín Que se viene Con su primer concierto El 7 de marzo Ya vamos a estar informando Quienes van a ser los invitados Yo como siempre Ahí de anfitrión Muy bien Así que Ahí vamos a estar avisando eso Por las redes sociales Por Facebook Y por Instagram Y se va a estar dando difusión A todo este tipo de eventos Insisto Que no se deben perder Eventos artísticos Sociales De interacción Hay muy buena Muy buena conversación En eso En ese tipo de actividades Y de verdad Me siento muy agradecido De que te hayas tomado El tiempo Que hayas venido Y ya llegando marzo Que viene con buenas noticias Para ti Con este lanzamiento Y empieza la trova De Conacín Te vamos a invitar Y vamos a invitar A un par de artistas más Para que podamos conversar Podamos compartir Y nos puedan contar Cómo se viene este inicio Del evento Porque Enrique no quiere venir Dice que es de bajo perfil Y se entiende Pero es nuestra forma De apoyar De impulsar Este tipo de actividades Que no se deben perder Insisto No se deben perder Porque hay muchas barreras Pero la cultura popular La trova Y todas estas tendencias musicales Que hoy estoy aprendiendo contigo Y con muchos artistas Para mí también Es todo un aprendizaje En desenvolverme Y ingresar a este mundo Sería muy interesante Que podamos compartir Y podamos hacer una mesa acá De debate De conversación Respecto a qué está pasando Y hacia dónde apuntan Estos géneros Así que Estoy muy contento Muy agradecido De que hayas venido Muchas gracias Bueno, encantado Encantado de que estés acá Y te voy a dar Un minutito de cierre Para que puedas mandar Un saludo Un mensaje A quien tú quieras A quienes te acompañan A quienes te apoyan día a día O quizás a los artistas nacionales Bueno, un mensaje Un mensaje a todos mis colegas Sobre todo Sobre todo Mis colegas trovadores A quienes estimo mucho Un saludo a toda A mi familia Y a todos quienes me han apoyado Durante estos años Hay un hombre por ahí Que no lo voy a decir Pero Ella va a saber Y le mandamos Un abrazo a ella Y Que también me estuvo apoyando No la mencioné Pero Voy a decir que me apoyé igual No voy a entrar en mayores detalles Pero sí Que me estuvo apoyando Muchos años Esa persona Aprovecharla y vivirla Porque para mí Es la que tenemos La certeza de que es Y Hay que vivir la vida a día Eso Para todos La vida es hoy Es presente Hay que vivir intensamente Cada minuto Cada segundo Y en eso concuerdo mucho contigo Y Insisto Te quiero agradecer Y te quiero comprometer Si ustedes quieren Hagamos esa actividad El último Día Miércoles de febrero Que va a ser Antes de Que ustedes inician esa trova Vamos a coordinar Y vamos a venir con un grupo De artistas Y vamos a presentar Y vamos a fomentar Lo que se viene Te deseo también a ti Galo Trovador Que nos acompañó En este primer segmento Un gran año Que te vaya muy bien Y muchas gracias Por haber estado Junto a nosotros Y ahora vamos a pasar Al segundo segmento Ya estamos Acercándonos a pasos agigantados No, ya pasamos Son Las diez con siete minutos Y para presentar A nuestro siguiente invitado Vamos a mostrar Un video Para que ustedes Lo conozcan Se familiaricen Y después Lo vamos a presentar Como corresponde Acá tengo Este trabajo Que es el que está Llevando a cabo Con mucho esfuerzo También Angelo Guiñes Y ahí A pie de cámara Pueden ver Su trabajo discográfico Y precisamente Este texto Que vamos a presentar Así que Si mi querido jefe Don Cristian Mi nuevo jefe Yad Gardo No existe Max Para mí es Don Cristian Mi jefe Cuando usted disponga Vemos ese video Un libro En el estudio De aquel Eseo Que sabe Prodigar Su En el estudio Lo es Recibo Armin Eseo Beso En el estudio De gossip Lo es Lo es Un libro Es Lo 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 es Gracias por ver el video. 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 Será mejor para los dos dejar el miedo en Concepción. Encontrarás pronto un lugar sin tanto invierno donde cantar, donde cantar. ¡Suscríbete! 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 Será mejor para los dos dejar el miedo en Concepción. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 en la música. Está junto a mí, Angelo Guiñez. Angelo, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a Morning Touch. Hola, buen día y gracias por la invitación. Encantado de tenerte junto a nosotros. Y bueno, tú vienes de una zona de artistas, Octava Región. Eres de Talcahuano exactamente, ¿no? Sí, qué bueno que lo recalcas así, porque ayer hablábamos con un amigo que suele pasar que la gente de la Octava Región tiende a decir que son de Concepción todos. Es como un todo. Es como un todo, pero resulta que muchos somos de Talcahuano, o existe también Chihuayantes, San Pedro, Los Ángeles, Tomé, Cecilia, por ejemplo, la gran Cecilia, Tomé. Tienes razón. Y si es que uno escarba un poquito, no son tanto los de Concepción. Coronel. Coronel. La mina del carbón que le pasaron. Entonces no son tanto los de Concepción. Y ya tú, bueno, de Talcahuano, Chorero. Exacto. Y navalino. El morro de Talcahuano. ¿Sabes qué? Me tocó cuando... Paréntesis. Pero me tocó cubrir como periodista deportivo en el morro de Talcahuano cuando mandaba el cañonazo entre partidos. Un estadio histórico naval de Talcahuano. Qué pena que haya lo que pasó con Naval como institución, pero un equipo grande que... Bueno, Octava Región es una ciudad de deportistas. Intrínsecamente en todo tipo de deportes. Así que le mando un abrazo también a un gran amigo, Robinson Méndez, que ahora se dedicó al canotaje. Está en San Pedro de la Paz. Quiere sacar su medallita en Tokio 2020. Así que un abrazo para Robinson. Y ya como contexto histórico. Me gusta mucho esta parte porque ustedes como artistas son... Tienen una tendencia a recordar, a teletransportarse, a buscar fuentes de inspiración. Y en tu caso, ¿cuál fue tu primer expresión artística? A ver, lo primero de chico era... Los actos de colegio, obras teatrales, hacer playback de canciones folclóricas. Eso no había demasiado oferta, demasiado que mirar. Yo viví también cinco años en la isla quiriquina, lo cual me dio una especie de estación en la luna. Fueron cinco años que yo no vi casi televisión, radio tampoco. O sea, estabas en el ostracismo máximo. Entonces, por tanto, toda la vida era como llevarla un siglo atrás. Todos los juegos eran, bueno, como hijos de marinos, ¿cierto? Jugar a la guerra, fundamentalmente. Y teniendo todos los implementos, todo el bosque, cañones botados. Era muy entretenido. Tú eres hijo de marinos, entonces... ¿Y cuál fue tu apego artístico? Porque muchos artistas que vienen para acá, por herencia, me dicen. Mira, una cosa linda que pasaba en esos tiempos, de vivir en la isla quiriquina, que es un recinto militar, y que poca gente conoce, ¿cierto? Las grandes actividades, por ejemplo, en el año, eran las operaciones unitas, ¿ya? Que los gringos se tenían que tomar la isla, ¿ya? Entonces, era súper divertido, con aviones, en barco. Era como vivir un poco una guerra, ¿ya? Y lo otro, que ellos también venían con todo un aparataje cultural, ¿ya? Entonces, a temprana edad, uno de los primeros shows que vi fueron estas big bands norteamericanas, con negros cantando, con muchos bronces. Venían también grupos de basquetbolistas. Era súper interesante. A propósito de ese tema, de esa herencia que te quedó, en este trabajo, que reitero y muestro por acá, y también puedes ver a pie de pantalla, un poeta en la música, Felipe Silva se refiere, en este trabajo, a la familia Guiñes. Es muy amplio ese concepto. Yo sé que, claro, que tu hermano es uno de los que participó contigo. Ellos son tus impulsores, tomaste un camino alternativo. ¿Cómo es ese tema, ya más intrínseco, en cuanto a familia? Claro, bueno, Felipe es un músico muy destacado acá, que ya lleva muchos años en Santiago, ha estado tocando con el Angelo Piratini, con mucha gente. Ahora ella tiene una carrera solista también, con un grupo de rock. Pero, por coincidencia de la vida, él era vecino mío, en Gualpen. Y compañero Curso, mi hermano. Entonces, nos criamos juntos, aunque tenemos una diferencia de seis años. Y siempre estaba conmigo. Y él se refiere, quizás, a la familia Guiñes, porque en mi casa se hacían muchas actividades, llegaba todo el mundo allá. Yo siempre cuento que en Concepción, Talcahuano, hay muy pocos lugares como papas, ¿ya? Entonces, gran parte de las actividades se hacen en casa, ¿ya? Y pasan por ahí los hermanos chicos gateando, está la mamá, el papá, cocinando, y ahí sacan la guitarra, y el que tiene que leer poesía se hace ahí mismo. Todo en torno a las casas, ¿ya? Y se integra todo a la familia, ¿ya? Acá yo empecé a salir a papas. Antes fui muy poca pesa. Y además, como tú comentas, había muy pocos espacios, espacios que te llevaron quizás a tomar esa decisión de vente a Santiago, o por qué te vienes a Santiago, en definitiva. La verdad es que ni lo pensé, ¿ya? ¿Ocurrió? Era lo que todos hacían, ¿ya? Me vine muy chico también, y lamento quizás haberme replanteado un poco más, haberme quedado, ¿ya? Haberme asesorado mejor, no porque me haya ido mal acá, sino porque no le di ninguna chance al quedarme, ¿ya? Durante ya muchas generaciones atrás, todos pensaban de que el que tenía un mínimo talento en Concepción tenía que irse rápidamente a Santiago, como una idea de trampolín, ya estar quizás poco tiempo, y después irse a España, México, Argentina, como hicieron la mayoría de los de mi generación. Agradezco enormemente a quienes nos están sintonizando en Morning Touch, acá en Radio Touch, y mientras agradezco a quienes nos están sintonizando, y les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ellos, les envié a ustedes, chicos, Cristian, música de Ángelo, para que podamos poner de fondo y podamos escuchar tu trabajo, y tú nos puedas comentar respecto a aquello que has llevado a cabo con mucho esfuerzo. A Carlos Muñoz, Víctor Cáceres, Cristian Taki, José Antonio Lizana, nuestro amigo escritor, Mauro Hurtado, un abrazo para todos ellos, y Aníbal también que nos sintoniza semana a semana acá en Radio Touch. Participen, comenten, estamos en todas nuestras plataformas, estamos en Facebook, nos puedes ver ahí en pantalla, estamos en Instagram, ahí a mi izquierda tenemos abierto el Instagram para que hagan preguntas, está el WhatsApp también disponible, y tenemos transmisión en vivo en nuestra página web y en Twitter. Post programa nos podrás ver en YouTube y también en, insisto, todas nuestras plataformas que están disponibles para nuestros seguidores. Precursores, influencias artísticas, yo sé que el término referente es muy sesgado, es muy arbitrario, es muy de idolatría, pero sí de repente artistas que pudiste observar. Hay uno que me gusta mucho a mí, David Bowie para mí, es un grande, es un grande para mí, y otros que tú de repente veías, así como a la distancia. Claro, es que creo que a veces no, aún no puede tener grandes referentes, pero que tú me podrías decir, oye, pero esto no se ve reflejado en tu música. Por ejemplo, me encantan los que lentaron, ¿ya? Bueno, esa era la contrapregunta, si después te reflejaste. Y así también como me puede gustar Bowie o los Kings, pero también canta Jorge Yáñez o los Moros. Tremendo. Es mucha gente, ahora una relación tan directa en mi música, me pasa que creo que no existe, no hay una gran referencia. Te autodefines o se te define como poeta, escritor y músico. Son tres tendencias bien distintas. ¿Se pueden mutar o tienes alguna que te interese más o que hayas ahondado más? Siempre ahondado más la poesía. Eso es bueno recalcar de que el poeta no tiene mucho que ver con el escritor, con el novelista, con quien se dedica a la prosa. Generalmente se habla de que el poeta ni siquiera sabe escribir. La gran mayoría tienen terribles faltas de ortografía, no son muy cultos tampoco por lo general. Es un don bien especial, yo lo veo así. Y por eso tiene tanta relación, acordándome ahora de tu invitado anterior, con los trovadores. El poeta tiende a la trova generalmente. Muchos poemas se hablan de los cantos. Tiempo atrás se escribía mucho en rimas. Entonces, por tanto, hay poemas de García Lorca, por ejemplo, que han sido fácilmente musicalizables. Y además, en cierta medida, ese tema, está bien, son tendencias distintas, son distintas formas de ejercer arte, pero tú conseguiste hacer una mutación de muchas de ellas y las has podido transparentar en distintos trabajos. Nos vamos a referir en los próximos minutos a un poeta de la música que precisamente engloba. agrupa. Claro. Es que yo siempre pienso como escritor, como poeta, como alguien cercano a los libros. Me cuesta mucho el acercamiento a la gente del pop, donde la importancia en cuanto a cómo llevar adelante un trabajo es muy distinto. ¿Qué es lo que me pasa? Para presentar un disco yo me daba cuenta de que era necesario para mí también expresar cómo había sido el proceso, identificar a quienes habían participado, tanto como productores, como músicos. Y por tanto, se me ocurrió hacer un libro entrevistando a esta gente, pidiéndole opinión, además que estuviera en el libro, estuvieran las letras, incluso también con los acordes para quien quisiera tocarla en la casa, por ejemplo. Y que fuera el libro, como tú puedes ver acá, al final con un disco, con un disco, con una selección de los singles de los discos. Ahí está, para que puedan ver, es que tiene un todo. No es una idea tampoco tan innovadora, se ha hecho. Pero tienes todo en uno, que también es muy práctico hoy en día, que somos tan desechables de repente y vemos una cosa u otra. Acá tienes todo en una versión, que también es muy práctico, es muy didáctico. Ahora, la memoria es frágil, entonces creo que quedaba como un buen registro. y fundamentalmente, cuál es el espíritu del libro, es fijar, cierto, públicamente un agradecimiento importante a todos los músicos y productores que han estado conmigo. En este caso, en Alamoda, a Felipe Bravo, con Felipe Silva, en No te preocupes, Eduardo Agrela, entonces vuelve a Felipe Cadenazo, también en Sara, y a Iván Silva, en Hijo Pródigo. Tienes una amplia trayectoria. No te pregunté el primer escenario que pisaste y si recuerdas de algún sitio con cariño en esos inicios que de repente son tan soñadores, son tan idealistas. Tocando en Talcahuano yo acompañaba a un grupo que se llamaba Fede Rata y por el cual yo tenía gran cariño porque eran vecinos. Eran los tiempos en que todo costaba, que no había donde ensayar, que algunos instrumentos se le iba a pedir a la iglesia evangélica, que se ensayaba en el galpón de uno de los padres de los muchachos que arreglaban autos y todos los vecinos alegaban, entonces había que llegar a un acuerdo a cuál era el horario, costaba mucho grabar, costaba mucho hacer un video y uno de los primeros, de las primeras tocatas para mí muy significativas fue en una cancha de fútbol en Chihuayante. Me encantó esa. Tengo una foto, después he tenido un montón de otros escenarios mucho más glamurosos, pero eso fue muy lindo porque yo me crié por ahí, era en una cancha de fútbol abierto, entonces los vecinos escuchaban, se iban acercando, era muy lindo. Y eso además que te entrega otro factor que no es menor, el sentido de pertenencia, estar en ese sitio donde te criaste. A veces es mucho más fácil escribir o hacer canciones, lo que sea, estando lejos. Por ejemplo, el último disco Dijo Pródigo, el 90% de las canciones tienen que ver con personajes un poco anónimos de la zona de la octava región, de Lota, de Talcahuano, de Chihuayante, y creo que las puedo escribir mejor acá, mirándolo a la distancia, visitando muy de vez en cuando, que estar viviendo allá. Se me ocurre. Efectivamente. Y te preguntaba, claro, por esa trayectoria que viene de mucho tiempo atrás, porque me da curiosidad y por qué tomas desde 2012 a 2017 ese rango. son los discos oficiales. Antes tuve otras participaciones en grupos de pop y en un grupo de country también, un buen rato, donde también se hicieron grabaciones, pero no quedó nada como un disco oficial. Y además, te quería preguntar, porque está bien, se toma este rango, pero acá se grafica y con testimonios de primera fuente, porque hay gente que interactuó contigo durante mucho tiempo, precisamente lo que significa ese esfuerzo, ese día a día de empujar, empujar. Tú comentabas el tema de ir a un taller, de repente también acá hay uno de los integrantes que presta testimonio que se refiere a los sistemas de aislamiento, que en su momento eran las cajitas de huevo, que les costaba mucho de repente encontrar ese espacio y además cómo implementar esos espacios. Me imagino que fue todo muy a pulso, fue todo muy de ingenio, de esfuerzo. Buscar esos espacios es muy difícil. Incluso en la estética. O sea, para un video ni a hablar. Ni a hablar, cómo conseguir algún tipo de vestimenta que fuera de la mano, eran peregrinaciones a la ropa americana, después con las mismas que generalmente nos quedaban muy amplias, llevarla a las costureras, tureros que te ajustaban del barrio, a veces comprando hasta ropa de mujer, etc. Era muy entretenido. Y lo mismo también andar a la cola del que había viajado por... Algunos estaban en el colegio inglese, entonces cuando viajaban traían discos o traían casete y después era todo el año estar pirateando los casete. Y eran discos que te los aprendías de memoria y que eso ahora me llama mucho la atención. Hay discos que escuché a los 16 años que me los sé de memoria, tanto lo he escuchado en casete y hoy en día a veces te cuesta hasta aprenderte bien la letra de tus canciones por la dinámica. Son tiempos de demasiado atrezo. Te empujan. Me siento un poco empujado en el día a día. Rescato una frase. Sea por asuntos de karma o de dicha, el artista persiste en un regresar a aquello que es su arte. ¿Cuál es ese lugar para Angelo Guiñes? ¿Dónde tienes que regresar para buscar ese o para salir de ese karma o de esa dicha? El persistir en regresar a aquello donde tú eres parte. Generalmente la infancia tiene los mejores momentos. además con el paso del tiempo tú te vas dando cuenta de de lo que les tocó a tus padres y tú vas haciendo relación cuando después te toca ser padre. De cuáles son los avances. Siempre recuerdo cuando me tocó conocer de que iba a ser padre llamé a mi mamá por ejemplo por teléfono y antes de felicitar ¿qué es lo que te dice? Tú ya sabes cómo han ido las últimas generaciones se acabó la fiesta tu hijo tiene que ser más que ¿ya? Y después parece que me dijo felicidad ¿ya? Es que cargamos con muchos estigmas nosotros somos así en mi familia gente de mucho esfuerzo donde la voluntad va primero donde muchas veces no no puede sentir ni frío ni calor ¿ya? Y eso creo que hace falta bien por ejemplo cuesta mucho encontrar un grupo de rock que quiera ensayar más de dos horas ¿ya? que se quiera levantar temprano ¿viste? Entonces después todos alegan de que los reconocimientos de que falta esto falta esto otro pero cuando tú no te esfuerzas al mismo nivel del que se esfuerza un ingeniero X o el gallo que trabaja la pala ya tú no puedes esperar los mismos resultados ¿ya? Así es y tienes razón en muchos conceptos primero todo es instantáneo muchas cosas son desechables la música también se hizo un producto de marketing en muchos casos la industria discográfica casi no se hacen discos ya y espacios de creatividad de repente uno escucha y sin criticar otras tendencias porque está bien estamos en una situación de modernidad donde uno tiene que adaptarse a muchas situaciones pero creatividad sagacidad y también industria discográfica sí audífonos para Ángel sí te voy a pedir que ubique los audífonos porque están generando parece un efecto rebote tienes razón te escuchas bien estamos en vivo así que fantástico estamos en vivo tenías razón se escuchaba un efecto rebote oye que grande Cristian que ha contratado lo vamos a hacer partícipe de Radio Touch y Max ya lo perdimos de hecho pero gracias Cristian por el dato porque tenías razón había un eco ahí medio raro pensé que estaban penando porque a esta altura pero te decía Ángelo y y no es menor vivimos en una sociedad y también destacabas que todo es rápido que todo es vertiginoso el tema del consumismo todo es una vitrina todo es branding publicitario de repente esto mismo cómo se vende uno hay otras estrategias y y y el tema de la música no es menor porque tú estás rescatando formatos que en definitiva se han ido perdiendo un libro por acá un disco por acá incluso sabes que me fijé hace unos días atrás me pasas el disco el fin de semana o el día viernes y no tenía dónde los computadores no tienen disquetera ahora no tenía cómo entonces mira por ejemplo yo tengo tengo unos amigos de que coleccionan todos los formatos digamos ya pero dentro de ellos eh hay uno de ellos que que tiene un alto de disquete enorme ya disquete de razón y y qué se hace con esa información se perdió sí él mantiene todavía estas torres donde donde puede seguir visitando ciertos esos formatos pero pero vamos vamos tan rápido claro que uno rebobinaba con un con un con un con un yo creo que es peligroso este continuo cambio de de formatos porque hay mucha información que se va perdiendo ahora con el libro no pasa mucho afortunadamente el libro se vende cada vez más digamos no no ha tenido una merma por este tema de las nuevas tecnologías que de verdad de de comprar libro en pdf no no se compra el libro pero es que para revisar el destello de pantalla agrandar muy poco son paper pequeñas cosas ahora y aquí voy con esto y te hago dos preguntas primero el por qué pese a toda esta metamorfosis a todo este cambio a toda esta irrupción que de verdad día a día nos agobia de repente miro desactualizado todos los días tienes que estar ahí actualizando todo primero eso por qué en circunstancias que está complejo porque un disco porque de repente piensas no es rentable o no te genera un retorno esperado o estoy equivocado y tú me confirmas primero eso y segundo qué significa para ti el hecho de que aparezcan estas nuevas tecnologías que en definitiva también son vitrinas porque el hecho de que aparezcan en Spotify en YouTube y en otros soportes evidentemente te da una vitrina y te impulsa a otros sitios que con esto claro no puedes llegar al extranjero a regiones no es lo que tú puedes apreciar de repente en una vitrina entonces dos en uno por qué y qué pasa con este otro escenario que también va avanzando dinámicamente a ver bueno lo que comentas tú si es que esto tiene algún tipo de retorno económico para alguna gente seguro que sí muchos ven el bolsillo y eso también para ti qué significa porque uno no lo puedo evitar es una manera de expresar del sentirme vivo nomás ya cada cierto tiempo uno dice bueno voy a descansar un rato y resulta que todos los años estoy publicando algo estoy participando en algunos discos es parte de mi vida nomás ya no no le doy mucha vuelta tampoco ahora rescaté hace algunos años una idea muy interesante del poeta Armando Uribe que él decía de que a temprana edad supo que para ser un poeta independiente y no tener problemas con las editoriales se iba a dedicar a ser abogado y ganarse la plata así y publicar lo que él quisiera la obra que él quisiera y del color que él quisiera tomé esa política tomé esa política me dedico a otras cosas para ganarme la vida por tanto todas las obras que hago están instaladas en una pureza total ¿ya? y no quiero que 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 nada nocivo ni como el dinero como el dinero si lo contaminen no quiero no quiero muchas veces hasta prefiero regalar los discos ¿ya? a quienes se lo merezcan naturalmente no a quienes lo protejan también porque uno muchas veces ve se bota no son reservas confío mucho en que hay gente que que tiene una buena biblioteca o discoteca en este caso les dé un valor que trascienda a algunas generaciones una buena persona lo va a tener en su casa y vive con cuatro personas más y de repente tienen visita y está bueno tener un disco ahí ¿ya? Versus a gente que ni aunque se lo regalen en el paseo humano lo van a votar efectivamente y rescato una frase a propósito de este tema que estábamos tocando acá dices ¿se puede salvar algún alma sensible del proletariado desde las banderas del modernismo? esa es una pregunta y después ¿se puede seguir según mi visión otro camino más allá de este capitalismo que nos envuelve y de qué forma se pueden cambiar aquellas situaciones que nos tienen vacíos desde muchos puntos de vista entre ellas te he comentado recién el tema de que uno muchas veces piensa con el retorno con el bolsillo ¿cuánto voy a ganar? ¿cuánto voy a perder? ¿cuánto tengo que pagar? ¿qué es más barato? ¿qué es más caro? y por eso la piratería mucho tiempo irrumpió las descargas de MP3 MP4 obedecían a eso ¿cuánto cuesta? Mira yo siempre digo que cuando hablan de que los libros son caros en este caso los libros son caros a ver ¿cuánto para mí significa el Quijote si me lo venden en 500.000 pesos no es caro para lo que te entregas ¿ya? versus todo lo que uno se puede gastar ¿ya? estamos en este estamos en febrero ¿quién nos sale de vacaciones en Chile? ¿cuánto se gastan? ¿ya? ¿y cuánto les queda en su espíritu? muy poco quizás bueno las vacaciones en el Caribe o no sé que mucho te queda ¿ya? es la de Pascua que está carísimo pero y te aterrizo más aún porque uno muchas veces ve la situación país los sueldos mínimos el desempleo pero ir a una tienda ir a un centro comercial a un mall comer comprar el happy hour el fin de semana uno de repente se preocupa de tantas cosas y hay mucha ignorancia en la gente que en la mayoría digo que no saben lo que significa hacer un disco generalmente es un año de trabajo hay mucho ensayo hay mucha gente que participa desde los artistas que hacen el arte los músicos los productores los ingenieros de sonido y ¿cuánto cuesta un disco? o sea claro subyamos desde ese punto de vista tiene un costo intangible no tiene costo en definitiva hay tantos discos que del folclor que que te ayudan en la educación te enseñan a hablar te enseñan a conocer tu país entonces a tener pertenencia a abrirte hacia tu propia idiosincrasia muchas veces te transporta eres de bueno me imagino que sí discografía libros que no deben faltar que tienes ahí y has guardado durante mucho tiempo en tu casa ya mira me encantaría quizás tener una gran biblioteca pero he tenido muchos cambios de casa ya entonces por lo mismo he tenido que que minimizar el peso y solamente estoy guardando los libros de mi amigo y los libros de mi amiga nada más y el resto están ahí en espera cuando tocan los cambios y si está muy pesado los regalo no no ya no se puede cargar tanta cosa y el libro que te marcó bueno el Quijote me imagino lo mencionaste pero la poesía ya los gemidos de roca el altasor de Huidobro gran parte de la obra de Oscar Castro que lamentablemente murió muy joven hay un libro que del espóstumo que la vida simplemente que me encanta en Chile levanta una piedra y salen ocho mil poetas y grandes narradores y hoy en día incluso al que le alata leer existen los audiolibros también hay muchas maneras de llegar al arte oye como pasó la obra Cristian pasó rápidamente sabía que iba a ocurrir esto y es muy bueno porque es muy interesante comentar aprender para mí es un aprendizaje para nuestros auditores también que nos mandan muchos mensajes precisamente José Antonio Lissana nos manda un abrazo muchas gracias para él también un abrazo de regreso Juan Francisco Vigorena también reconoce tu trabajo como artista Sat 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 manda un corazón también muchas gracias por escucharnos muchas gracias por vernos y por participar de Morning Touch y antes de continuar vamos a ver Cristian un video que tenemos guardado para que nuestros auditores te puedan aquellos que no te conocen te puedan conocer y otros que ya te conocen puedan disfrutar una vez más de tu trabajo pero mientras vamos con ese video tú me avisas cuando estemos ok Cristian te voy a preguntar a propósito de esos artistas que mencionas que marcaron historia marcaron época que nosotros que somos de otras generaciones los consumíamos con ansias tener un texto tener una sentir las hojas y hasta un aroma de repente uno es nostálgico para este tipo de trabajos y una pena que se haya perdido en mi caso como comunicador una pena también que se hayan perdido esos espacios esa nostalgia de un diario de un inserto de una revista pero todos estos precursores todos estos poetas escritores que tú mencionas cuál es tu visión respecto a ellos en cuanto a lo que ocurre con su reconocimiento como artista soy muy tajante yo creo que no hay que esperar estos reconocimientos póstumos sobre todo de parte del Estado de parte de ministros de educación de municipalidades de pequeñas plazas una callecita no sé es que ¿sabes a que voy? ¿qué pasa con ellos? ¿por qué esperamos a que ya no estén para acordarnos? mira y si es que pasa que bueno generalmente no pasa nada ¿ya? porque claro podemos hablar de estos personajes que acabo de nombrar pero así también está lleno de otros y siguen naciendo y están naciendo en este momento y que van a pasar totalmente desapercibidos ¿ya? no hay que esperar el mismo protagonismo que pueda tener un Elvis Presley ¿ya? eso nunca ha pasado con los poetas no tiene por qué pasar ¿ya? no hay que aspirar a eso ¿ya? estaría equivocado o a ganar dinero ¿ya? esta cuestión no es fácil y es sin quejarse ¿ya? y así uno ve yo ya casi tengo 40 años de la gente que empecé a conocer a los 18 años muchos se han ido bajando de la micro ¿ya? ¿tú has pensado en bajarte de repente de ese gran Santiago que va lleno que te empujan que te asaltan pasan tantas cosas dentro de una micro que te dicen me bajo en el siguiente paradero todavía no no es que tenga alma de Martin ni nada por el estilo todavía no no se me ha ocurrido la verdad pero he visto a grandes talentos que se han bajado ¿ya? y me ha tocado verlos con dolor ¿ya? y que ahora los veo por ahí en la calle les pregunto y están vendiendo seguros están haciendo cualquier otra cosa Uber sería muy común reniegan absolutamente de lo que hicieron y en su momento eran los grandes talentos eran las grandes luces no es fácil esto no es fácil mientras nos comentas Angel estamos viendo en pantalla uno de tus trabajos ese es un video muy lindo que hizo Eduardo Agrela ¿ya? un matrimonio siciliano en Estados Unidos en los años 50 creo el tema social ahí pesa prima es de estas historias que que marcan que marcan que marcan época y junto con ello voy a a tocar en estos minutos que nos van quedando este trabajo y destaco el hecho de que hayas recopilado lo que ocurre durante cinco álbumes es difícil sintetizar muchas veces ¿cuál fue tu fuente de inspiración? ¿en qué pensaste cuando quisiste llevar a cabo este trabajo? mira fundamentalmente como te decía hace un rato era tener un un formato cómodo para poder presentarlo ¿ya? poder presentar la música y yo casi siempre en la música también he estado como tú estuviste hace poco en la sociedad de escritores de Chile esos son públicos que para mí son muy agradables ¿ya? aquí voy de que habían unas 50 personas de buen nivel intelectual ¿ya? y muy masivo que destaco eso la sociedad de escritores de Chile me dio una grata sorpresa de verdad de todas las edades ¿cierto? y que estaban con un respeto único poniendo atención en un silencio total y yo creo que esos son los los públicos más difíciles que existen y que están en extinción también y de hecho me sorprendió ninguno en el celular ninguno chateando todos muy pendientes a veces en el pop me ha tocado estar en en pub x y donde no hay ni 5 personas que te están prestando atención ¿ya? y es feo eso ¿ya? porque es un trabajo y tú primero que nada te tienes que respetar tú mismo ¿ya? así también como como me ha tocado ver en el Movistar Arena o en otros lados el público chileno ha cambiado mucho también ¿ya? creo que ya no voy más al Movistar Arena ¿ya? las últimas veces que vi a gente que me encanta no sé Morrissey Bob Dylan Iggy Pop te juro que la mitad de la gente estaba chateando o tomándose una foto conversando pasando la tarde ese otro tema yo no sé si es que le regalan las entradas es otra manera de decapiar el calor o el frío pero cero respeto y y te puedo comentar que hasta los mismos artistas se daban cuenta por ejemplo yo le seguí la gira de Iggy Pop ¿ya? y él tenía un show VX y al final volvía como con tres canciones en Santiago no volvió a esas tres canciones porque se dio cuenta que no había nadie pescando ¿ya? de él había unos veinte fans acérrimos que estaban adelante y nadie entonces está complejo ¿ah? sí es preocupante y el tema de respeto de respeto enorme estamos cerca de la hora pero no me quiero ir Angelos sin tocar un tema referido a este trabajo el producir el primer disco a la moda se destaca en este en este texto que significa una revancha una odisea en cuanto al tema logístico y otros ítems ¿eso generó en tu caso mayor desidia o un sentido de pertenencia esas dificultades en el camino? mire yo creo que terminar con la época de los grupos ¿ya? que es complejo ¿ah? como te decía es estar casado o pololeando con un montón de gente ¿ya? tomar un montón de decisiones tener que viajar que comer con ellos de convivir mucho finalmente con el primer disco que a la moda tomé cierta independencia una mayor libertad en cuanto a la creación y a la toma de decisiones entonces creo que fue acertado y ya a modo de cierre destaco un tema no menor que siempre has reflejado que es una visión muy optimista de nuestro país que como comentamos en esta casi hora está lleno de problemáticas de situaciones sociales económicas políticas y tú tienes otra visión y en definitiva ¿es tan grave? ¿estamos sepultados? ¿estamos en el ostracismo? ¿o todo esto obedece a una mediatización de nosotros como medios de comunicación? se ocurre que somos un país demasiado nuevo ¿ya? 200 años con una independencia a la fuerza ¿ya? bien extraña yo estoy haciendo un trabajo también ahora que tiene que ver con la independencia de Chile que es una independencia que ocurre en todo el continente mágicamente orquestada ¿cierto? entonces creo que estos 200 años responden a justamente a eso a lo que se critica regularmente que son las pocas familias que controlan el país fueron los mismos que llevaron a cabo la independencia la caída del imperio español creo que fue una gran pena ¿ya? que después eso nos ha impulsado a pelearnos entre nosotros siendo que somos todos hasta gran parte bueno hasta una parte importante de Estados Unidos todos hablamos de español todos somos cristianos comemos las mismas cosas están las mismas costumbres y podríamos ser y quizás ¿por qué no? algún día recuperar esta idea de imperio y poder hacer una fuerza y sentirnos más americanos ¿cierto? que vivir en estas pequeñas islas que Chile ahí sí que destaca y efectivamente y para el cierre ahora sí bueno ¿dónde podemos conseguir? ¿dónde podemos adquirir este trabajo? un poeta en la música pop ya en la librería de la sociedad de escritores de Chile ya Almirante Simpson número 7 muy buena conectividad a pasos de metro Baquedano y además la cafetería en el parque Bustamante es muy entretenido ese sector en la sociedad de escritores hay una cafetería y además funciona como librería ya disquería también están mis discos están todos mis trabajos es difícil pillarte en la calle tú dices que de repente no se puede encontrar pero oye estamos todos corriendo pero ahí sí el que quiere encontrar algo ya cada vez más fácil bueno al menos te pudimos encontrar y te pudimos invitar a Morning Touch y estoy agradecido de que te hayas tomado el tiempo te agradezco a ti porque no se ven periodistas como tú tan comprometidos que sean tan exhaustivos en la revisión de los trabajos me fuiste a ver el otro día una tocata generalmente no me sucede mucho eso por tanto no a ver no sé ya ni recuerdo la última vez que vi una entrevista en vivo por lo general no lo hago así que te agradezco esta es tu casa podremos tener alguna otra entrevista así es y fíjate que más que entrevista a mí me interesa que sea conversación y eso es muy grato poder conversar interactuar intercambiar ideas de repente y ser críticos en el buen sentido con la altura de mira y tu positivismo también contagia y te deseo un gran 2019 que te sea un gran año y ya vamos a comentar respecto a tus siguientes trabajos te vamos a invitar y vamos a poder presentar eso y mucho más Ángelo Guiñez muchas gracias por haber estado junto a nosotros gracias a ti y ya a un minuto de las once cerré justo por primera vez terminamos Morning Touch se viene el emprendimiento se viene un tremendo invitado me imagino la CARO siempre nos trae grandes invitados que son emprendedores que son aquellas personas que se atreven a cruzar el río a salir de su zona de confort a generar un emprendimiento y de hecho la CARO está por ahí o no que venga la CARO y nos presenta a su siguiente invitado y yo hoy tuve el agrado de presentar música arte cultura con Ángelo Guiñez y Galo Trovador estuvieron junto a nosotros acá en Morning venga para acá CARO a quien nos tiene hoy buenos días gracias por estar acá en Radio Touch CARO el micrófono es suyo quien viene Amán de Dream Builder ellos se dedican a potenciar y a visibilizar los emprendimientos de de las mujeres no solo acá en Chile sino que en América Latina en general así que vamos a tener un tremendo programa y ella trae un emprendimiento hoy día que tiene que ver con arte así que estamos super contentos seguimos con arte CARO fantástico ahí estamos con un emprendimiento o aprendizaje gratuito en línea para aquellas mujeres que desean iniciar o hacer crecer sus propias pequeñas empresas eso viene ahora en un minuto así que no se lo pierdan yo me despido regreso a mediodía con fanáticos del tenis Copa Davis estamos de fiesta estamos festejando y aquí atrás está junto a mí nuestro siguiente invitado que tengan una gran mañana y quédense no se muevan que aquí viene la CARO con un tremendo programa que tengan una gran jornada de día miércoles que estén muy bien la suerte siempre nos fue infiel La suerte siempre nos fue infiel La suerte siempre nos fue infiel La suerte siempre nos fue infiel